Quiero dar la bienvenida vía telefónica a Gina Rodríguez, es la esposa de Guillermo Sánchez, es uno de los fallecidos que le reportaba el día de hoy en la Isabelica. Guillermo de 42 años falleció, esto fue a causa de un impacto de bala. Gina me acompaña vía telefónica desde la Isabelica, Venezuela, y quiero dar las buenas noches, la bienvenida Gina y mi más sentido pésame. Gracias por estar con nosotros en un día tan doloroso y tan difícil. Muchas gracias, fue un día muy difícil para mí y para toda mi familia, una pérdida irreparable, no sabes qué triste está mi país, qué triste, estamos todos tan concernados por todo esto que está pasando. Bueno, quiero que sepa el señor Maduro porque he escuchado que él dice que fueron unos francotiradores los que mataron a mi esposo, no fueron unos francotiradores. Mi esposo venía de la casa de mi suegra, estaba pintando, vive cerca, nosotros estábamos en el edificio, y cuando él venía llegando venían los colectivos, venían una cantidad de motos. Yo, mira, yo te puedo decir que eran aproximadamente 50, 60 motos que venían y venían disparando, tirando piedras, disparándonos a nosotros, a los edificios. Mi esposo tuvo que salir corriendo, se metió entre uno de los edificios, lo agarraron, él les dijo que él no estaba haciendo nada, mi esposo estaba haciendo labores en nuestra casa, no estaba haciendo nada, no estaba guarimbiando, lo agarraron, le pegaron, le dispararon, se lo llevaron, él dijo yo no estoy haciendo nada, se lo llevaron a la clínica a los policías, y ahí es cuando me llaman porque ahí él llegó consciente a la clínica, ¿verdad? Yo me llegué allá a la clínica y entonces él habló conmigo, me dijo estoy bien, pero al parecer le dispararon con una bala que era, no sé, de mancanecio, algo así, y la bala atravesó, perforó varios órganos, y no, por más que los médicos quisieron, y mira, llegaron voluntarios de todas partes porque nos pidieron donantes de sangre, de verdad que la colectividad se portó excelente, y doy las gracias a todos, bueno, a toda mi ciudad, llegó gente que ni siquiera nos conocía a colaborar con nosotros, a prestar su apoyo, a donar sangre, también, bueno, que estaba allí de parte del señor Cochola, llegaron de los de la alcaldía, siempre prestando su apoyo, ahí sí tengo que reconocer que nos han ayudado mucho, no están pendientes de nosotros, no han prestado toda la colaboración, pero esto no puede seguir sucediendo, esto es, esto es lo que está pasando en mi país, me duele a mí, yo creo que nos está doliendo a todos los venezolanos, o sea, esto tiene que acabar, esto no puede seguir así, mi esposo era un padre de familia, yo soy una docente, nosotros somos una familia, deja tres hijos, o sea, no sé qué más espera, presidente, qué más esperan para ver qué van a hacer, ahorita yo tuve que ir a mi apartamento a buscar la pertenencia de mi esposo, mi esposo era un deportista, mi esposo era un jugador de softball, mi esposo era entrenador de féisbol menor para la Liga de Criollitos de Valencia, y cuando llegué allá a buscar la pertenencia de mi esposo, a la cédula de mi esposo, al apartamento, tuve que correr, porque todavía estaban disparando los motorizados que estaban en la avenida, todavía estaban disparando, todavía estaban lanzándonos piedras, y eso no fue hoy nada más, eso tiene aproximadamente 15 días sucediendo allí. No, Gina, yo me quedo sin palabras, quiero que sepa que no solamente le duele a venezolanos, al menos yo puedo decirle que le duele al menos a un mexicano, este testimonio que me ha dado, y cuesta mucho trabajo a veces reportar estas cosas. A nivel personal quiero darles las gracias, mi más sentido pésame, no quiero perturbarla más en un momento tan difícil, la hemos escuchado y creo que ha sido suficiente lo que nos ha dicho, muchas, muchas, muchas gracias por esto, y mucha fuerza, mucha fuerza por esta pérdida. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, y bueno, vamos a tener sentido que esto va a pasar, de verdad que sí, yo pido por mi Venezuela, yo pido a todas las madres que puedan estar pasando lo mismo que yo estoy pasando, que me ayuden aunque sea con sus oraciones, porque esos momentos que estamos pasando son muy difíciles, muy difíciles, no sé cómo mañana le voy a decir a mis niños, no tengo cabeza, de verdad, no sé, muchas gracias por escucharme usted también. Estamos a, estamos a sus órdenes, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Difícil será pasar buena noche. Bueno, escuchó usted decir testimonio de, de otro venezolano más caído, Lina Rodríguez. Muchas gracias.